Música 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 ¡Oh, nens y neves! ¡Moltes gracias! No sabeu cuánto me necesito de vosotros. Es que yo necesitaba, ¿sabeu? Necesitaba que alguien me ayudara, porque aquellos militares no sabían hacer nada. Deixeu-me el sol, si us plau. Aquells militares no sabían hacer nada. No saben. Y ahora me he dado cuenta que podéis ayudarme. ¡Gracias, de veridad! ¡Gracias! Te esperem aquí. Las vuestras cosas que os enviareu, te esperem aquí. ¡Un pleno! ¡Va, vine! ¡Ara va! ¡Adiós! ¡Nosotros podéis! Sí, evitament, sóc jo. T'he robat tot. Estic fart del que faig. Em deixés robat un mapa. Però no sé per què ho he fet. Però ho tinc que fer per destruir aquest món. Ple de pau. Ple de pau. Ple de hippies. Ple de... ¡Oh! Però tampoc ho vull fer. Heu anàgocet amb vosaltres. He fet malament de tirar la màquina. I he fet malament d'amagar el mapa. No entenc... Com pot ser. Sóc un fleuma. No puc més. Però ho he de fer per demostrar que em tingui por. Ja, ja, ja. Però tampoc ho vull fer. No sé. Estic en un dilema. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.